Hola, soy Kelly Padilla, soy coaching experta en crecimiento personal. Bueno, hoy vamos a hablar un tema espectacular, vamos a hablar el tema de la culpa. De pronto, muchas o muchos se sientan identificados con este sentimiento, con esta emoción. Si se sienten así identificados o identificadas, dejarnos su comentario aquí abajito para seguirles ayudando. Igual, ¿les vamos a dejar las redes sociales por aquí? Perfecto. Entonces, empezamos, ¿qué es la culpa realmente? ¿Qué es ese sentimiento? ¿Qué es esa emoción? ¿De dónde proviene? ¿De dónde sale? ¿En qué momento? ¿Y cómo identifico ese sentimiento en mi ser? Bueno, vamos a poner, les voy a poner un ejemplo muy fácil y muy sencillo. Es como estas ramas que ustedes ven aquí atrás. Eso es como una carga en nuestra vida, pero es algo energético, es algo que tú no puedes ver, ¿vale? Y si tú no haces conciencia de esa emoción, de esos sentimientos, a veces vas a sentir que tienes el cuerpo muy pesado, la espalda, que tienes muchos problemas de salud, que tienes mucho estrés y muchas cosas de salud físicamente es que tu cuerpo está hablando porque no estás haciendo conciencia de esas emociones. Entonces, arrastras estas ramas, ¿vale? Es como vas caminando y vas arrastrando estas ramas. Las posturas es algo que identifica mucho una persona que es segura, que tiene la autoestima alta o que hace deporte y que no tiene culpas del pasado, porque la culpa que es miedo, tenemos miedo a avanzar, a crecer y no te deja y estás estancada o estancado ahí. Eso es realmente la culpa. Miedo. Miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo a evolucionar, miedo a crecer. Y también tienes miedo de ti, porque no sabes qué talento y qué tanto potencial y cuánto vales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Romper el miedo. Hacerle frente. Yo pienso que todo, pienso no, es algo que hago constantemente, ¿no? Es como, por ejemplo, ahorita que les estoy grabando a ustedes, cuando yo empecé, tenía un miedo a las cámaras. Era un pánico y aquí estoy, haciéndole frente. ¿Por qué? Porque los miedos se cortan desde la raíz. Afrontar ese miedo es algo que nos cuesta, sí. Pero una vez tú lo haces, ya te lanzas y te lanzas. Te lanzas a por tus sueños, a por tus objetivos, a por tus metas. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que te estanque. ¿Listo? Entonces, mi recomendación a que rompas esos patrones o a que elimines el miedo, aunque el miedo es bueno y malo. Ojo con eso. Ni es bueno ni es malo. Depende cómo tú lo practiques o lo implantes en tu vida, porque el miedo siempre va a estar. ¿Miedo a algo desconocido? ¿Miedo a una alimentación? ¿Miedo al entrenamiento? Claramente porque somos seres humanos y funcionamos como supervivientes, ¿ok? Y al estar como supervivientes todo el tiempo, desde la prehistoria a algo desconocido, siempre vas a tener miedo, pero el miedo está en eso, en seguir avanzando, ¿ok? No te canalices y no te paralices por esa situación, sino que continuamos. ¿Por qué te lo digo? Porque se va a reflejar físicamente. Y ahí entran los problemas de salud, ¿vale? Como por ejemplo, las personas que sufren de culpabilidad suelen sufrir de los riñones y infecciones urinarias, también producido ya que tenemos la amígdala y el tema pariental que se desarrolla en el cerebro es como esa activación, miedo y estoy aquí todo el rato controlándolo y queriéndolo manejar desde mi cabeza. Y vamos allá, es una emoción. Cuando tú canalizas esa emoción en la cabeza, como que todo lo quiero controlar y no suelto, y ahí es donde, no suelta, perdón, tienes que venir aquí para soltar. ¿Y cómo vamos a soltar eso? Pues hay muchas maneras, pero les voy a decir tres de ellas. La número uno es dándote el tiempo. Tiempo para ti. Tiempo de valor para ti. ¿Qué quiere decir eso? Conectar con tu ser. No vamos a entrar muy a profundidad, pero por ejemplo, mujeres que han tenido problemas de violación, problemas de violencia de género, pero no solamente quiere decir que físico, también psicológico. Y también problemas familiares, que a veces hay muchos problemas familiares también, que vienen como abuso, ¿no? De nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Y seguimos en ese bucle, que porque es mi hermana, que porque es mi madre, entonces yo me dejo amedrentar o hacer daño, me dejo hacer daño con palabras. O yo tengo que darle dinero. Pasa mucho en las familias latinas que vienen a Europa y mandan dinero y son esclavos de enviar dinero a su familia, porque dicen, es que mi madre, y es que mi madre, tú no tienes la obligación. Si tú no estás bien, ¿cómo puede avanzar tu familia? Tienes que, debe, soltar. Soltar esa carga, esa culpa. Porque si no mando dinero, me siento culpable, no soy buena hija, no soy buena persona, y si lo digo, pues se van a enfadar todos conmigo y ahí acabó todo, ¿no? No, primero, lo más importante eres tú, ¿ok? Entonces, por eso es importante el focus, el tiempo, el conectar contigo, el ser, el ponerte la mano en el corazón. Esta es la primera. Te pones la mano en el corazón y si puedes poner una música de meditación o si puedes conectar en la naturaleza, como estoy aquí en este paraíso ahora mismo. Una respiración súper profunda. Llevas aquí al ombligo. Y realmente vas a eso. ¿Por qué te sientes culpable? ¿Qué te hace pensar que eres responsable de esa culpabilidad? ¿O de ese pasado? ¿O de esas personas? Recuerda que lo que está fuera de ti no lo puedes controlar. Lo único que puedes controlar y avanzar es lo que está dentro de ti. Entonces, las respiraciones en la naturaleza. Conecta con la naturaleza. Mar, montaña, lo que más te guste. Pero intenta conectar con la madre naturaleza que te va a dar esa paz y esa energía. Y ya que estamos en este paraíso, vamos a aprovechar, ¿ok? Y vamos a conectar con eso, con esta naturaleza tan preciosa. De eso se trata, ser natural y espontáneo, ¿ok? No tienes que ser perfecto, ni perfecta, ni demostrar nada a nadie. Tú tíralo y ya está. Ser libre de una persona espontánea. Sé tú, ¿ok? Porque la culpa es eso. Queremos ser personas perfectas. Queremos hacerlo todo bien. Pero realmente es lo que tú quieres. O simplemente lo estás haciendo para quedar bien con los demás. Lucir bien con los demás. Entonces, aquí va el siguiente paso. Libérate de responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces adquirimos responsabilidades que no nos corresponden. Como por ejemplo, el que estaba diciéndole de la familia. A veces adquirimos responsabilidad que tengo que... Tomamos el papel de mamá. Tomamos el papel de papá. Pero tú realmente eres hija. O soy hija. Y como hija, simplemente mi responsabilidad es ser feliz. Es ser niña. Es ser eso. No defender a mi mamá de que tenía violencia de mi padre. Le pegaba. Entonces yo tengo que defenderla. Mi madre no tenía dinero. Entonces yo le dejo ese dinero. Y se los digo porque es una experiencia propia mía. Mi vida. Fue una carga que tomé en mi vida. Fue una culpa que tomé por muchos años. Yo no fui hija. Yo fui mamá y fui papá. Hasta que comprendí que esa culpa y que esa responsabilidad no era mía. Mi responsabilidad era ser hija. Y punto. Yo no tenía por qué resolver problemas de nadie. Y es lo mismo. ¿Ok? Tú no tienes que resolver problemas de nadie. Primero tenemos que empezar a trabajar el conflicto que tenemos con nosotros. Y romper, empezar a romper patrones. ¿Patrones por qué? Patrones como por ejemplo. Es que mi mamá, es que mi papá me decía que yo iba a ser pobre. Es que yo iba a ser una fracasada. O es que no soy inteligente. Es que no. Solamente en mi caso. Las personas millonarias son las que se van a Europa. ¿Por qué? Tú no puedes hacer eso. No, es que ya soy mamá. Entonces ya no puedo ser fitness. Ya no puedo viajar. Ya no puedo tener una empresa. ¿Dónde? Eso es una limitación. Tú eres dueña. Eres dueño de tu vida. Y tú decides cómo crear tu futuro y tu presente. Sobre todo el presente. Entonces, libérate de responsabilidades también. Como querer estar en el pasado y en el futuro. Estás todo el tiempo creando futuro y creando pasado. Es que no confío en los hombres. Es que no confío en nadie porque Julano me hizo daño. Es porque este hombre me engañó. Ya todos los hombres son malos. No. Eso es una creencia que tú estás, una creencia que estás creando. Una limitación que te estás permitiendo. Y no vas a ser feliz porque te estás limitando. Entonces, libérate de esa responsabilidad de que todos los hombres son malos. Coge la responsabilidad de soltar. ¿Fue una mala experiencia? ¿Fue un aprendizaje? ¿Qué aprendí de esa mala relación? ¿O qué aprendí de esa época? ¿Y qué me ha traído hasta aquí? Entonces, también la responsabilidad del pasado o del futuro. Vamos a entender el futuro. Quiero un coche, quiero un escapotar, quiero esto. Pero emocionalmente, ¿cómo te sientes? ¿Crees que energéticamente estás capacitada para atraer eso en tu vida? Entonces, vívela ahora. Como el estar aquí. Respirar, agradecer y estar ahora. Así que, no cargues más responsabilidades que no puedes. Liberate. Deja el pasado atrás, el futuro, vive el ahora y ya está. Ahora vamos con el tercero. Vamos a hablar de esta tercera parte que me encanta. Y es el que más creo que me apasiona. Que es el liberarte. Decir, todo tiene una solución. El decir, el poder enmendar. El poder enmendar los errores que ya has cometido. Entonces, el de enmendar errores, ¿por qué? Porque les voy a decir que se enfoque en esto. Porque, ah, es que yo fui mala persona. Es que si me violaron. Es que si me maltrataron. Es que si sufrí de abuso. Es que si no soy estudiada. Es que si no tengo esa capacitación. No puedo hacer nada. Siempre y cuando tú estés viva o estés vivo, todo tiene solución. Siempre y cuando tú tengas la motivación, tengas las ganas y quieras seguir avanzando, puedes seguir creciendo. Porque la pregunta aquí sería esa. Si te mueres hoy, ahora mismo, ¿cuál sería ese legado que has dejado? ¿Cuál sería el momento más feliz que has vivido hasta ahora? ¿O por qué realmente estás viviendo? Ponte a pensar un poquito en eso. Entonces, ¿para qué vas a seguir con esa herida? Como les dije al principio. Esas ramas. ¿Para qué vas a seguir cargando esas ramas pesadas hacia tu presente y hacia tu futuro? Suéltala. ¿Vale? Entonces, ya lo que fue, fue. Esto es una manera de decir que puedes seguir avanzando y es lo que pasó, pasó y ya está. Preguntas que te debes hacer súper poderosas para seguir avanzando son esas. ¿Qué aprendí de esa experiencia del pasado? ¿Para qué llegó esa situación en mi vida? ¿Para qué? ¿Y qué voy a empezar a crear desde este momento en mi vida? Son tres preguntas súper poderosas. Te invito a que las escribas en la libreta, que te las preguntes en tu paz y contigo. Y que seas sincera y sincero contigo misma. ¿Por qué? Porque estas son preguntas que son simples, pero son muy poderosas. ¿Por qué? Porque te va a llevar, oye, ¿el pasado qué fue? Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo de mi vida. El emigrar, ¿no? ¿Qué trajo el pasado en mi vida de emigrar? En su momento para mí era un miedo, era horrible y tal. Pero para mí emigrar me ha abierto puertas como avanzar, crecer, evolucionar, descubrir mundos diferentes. Te ayuda mucho potencialmente y es lo que realmente me ha llevado a crear esta persona que soy. El pasado, el no haber tenido un padre también, gracias a eso me he podido convertir en la mujer que soy hoy. ¿Ven? Entonces, ¿cómo podemos usar el pasado y por qué me pasó en algo positivo? Y no me quedo, ¡ay! En modo víctima. ¡Ay! Es que mi papá, yo no estuve papá, ni lo conocí, me abandonó y se fue. Y pobre de mí, soy una fracasada, soy esto. No, yo amo a mi padre y le doy las gracias por el ser que me convirtió y por el ser que me dejó y ya está. ¿Por qué? Libérate de eso. Ahí está la liberación. Amo a mi padre, aunque no estuvo. ¿Por qué? Voy a buscar una situación del por qué y por qué sí y por qué estuvo y por qué no. Eso no sirve de nada. No sirve buscar un por qué, qué pasó, qué esto, por qué. No, lo que fue, fue. Entonces, simplemente sigue avanzando, escalando y agradece. Esto es un punto clave. Agradece por cada situación que tienes en tu vida. Es algo que llevo practicando dos años. Las malas, malos momentos no existen. Nosotros los seres humanos necesitamos esos malos momentos o esas experiencias para crecer y evolucionar. Todos los seres humanos tenemos unas vivencias, es porque estamos capacitados para vivirlas. La vida no te va a dar una situación que no estás capacitada o capacitado sobrevivir o sobrellevarla. Entonces, si tienes una mala situación ahorita, es por algo. Analízate. ¿Para qué? ¿Para qué ha llegado en tu vida en este momento? Otra manera también es, aparte de la gratitud, otra manera es la comunicación. Comunícate con ese ser que quizás tú sientas que tiene odio, que tienes odio, tienes rabia y no sigas cargando esa rama de odio, de rabia, de rincón. Quizás con ese es que tú sientes que te hizo daño y que te trató mal. A veces la manera de enseñar es con amor. Realmente la manera de enseñar al mundo es con amor. Las cachetadas de la vida se dan con amor, pero no para quedar bien con los demás. Es para quedar bien contigo. Es para sentirte bien contigo y seguir evolucionando. Y bueno, eso es como las tres que les quería compartir, que es sumamente importante para seguir evolucionando y creciendo como personas. En la epigenética tenemos varias herramientas que son como el árbol transgeneracional y también tenemos la constelación familiar. También tenemos registros acásicos. Todo esto te puede ayudar en tu crecimiento personal, la liberación de la culpa. Y si quieres trabajar la culpa y otras emociones, pues nos escribes aquí, nos dejas tu mensaje o nos contactas por nuestras redes sociales y te damos una consultoría, una cita. Así que suscríbete al canal. ¡Gracias!